Salir a recorrer estos espacios naturales, que en ocasiones hacen falta, revisar temas de acueducto como se ha venido manejando durante muchísimos años y mirar cómo está la planta de tratamiento de Cañón Grande, pues ha sido muy importante. También estuvimos en la planta de tratamiento de Monte Carlo, hicimos una caminata, pues creo que muy valiosa. Las personas que vinieron, muchas de ellas, nunca habían venido a hacer esta caminata. Les parece excelente el haber venido a caminar y conocer el sitio. Ha sido muy bonito para mí porque yo por lo menos yo vivo aquí en Villavicencio hace más de 20 años y yo desconocía este lugar. Entonces, admiro y me despido el sombrero a las personas que están detrás de este tema del acueducto, porque sé que hay gente luchadora y es con un solo propósito el bienestar de toda la comunidad.